Decenas de activistas y beneficiados por el programa DACA abordaron un autobús desde Miami en dirección hacia Washington para unirse a otras delegaciones de todo el país. Está previsto que en la capital de Estados Unidos se realicen manifestaciones para reclamar al Congreso una acción definitiva a favor de los jóvenes amparados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia conocido como DACA. Los que estamos en este país, que estamos estudiando, que estamos trabajando y necesitamos una solución permanente en nuestro país. Lorena Malavé es integrante de la organización Students Working for Equal Rights, SUER por sus siglas en inglés. También es beneficiada por DACA y dijo que el esfuerzo en este momento se dirige a los legisladores federales. Porque nosotros sabemos que los que sí tienen el poder de hacer algo para nuestra comunidad son los representantes y los senadores que van a votar este viernes, el 19 de enero. Esta no es la primera oportunidad en que activistas de Florida se unen a otros de diversos estados por la causa inmigratoria. Ellos consideran que esta semana es una cuenta regresiva para su estatus en Estados Unidos. Siempre que hay algo para luchar, para nosotros hay esperanza y posibilidad de organizar. Nosotros vamos a viajar por, creo que es la cuarta vez que sacamos buses de acá de Florida para ir a Washington a empujar para que esta vez hagan lo correcto. Cada voto por ese presupuesto, que no tenga una solución para los Dreamers, es un voto para deportar jóvenes. El presidente Donald Trump ha prometido una solución y pidió a los legisladores que se aboquen a buscar una salida a este problema. José Pernalete, Voz de América, Miami.